Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Super Mario 64. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior superamos las 50 estrellas, tenemos 55, y eso quiere decir que ya podemos pasar por la siguiente puerta estrella. Además, en esa parte hay una de las pantallas más difíciles de todo el juego, y es la que vamos a jugar hoy, la de las alfombras mágicas. Así que bueno, para acceder a esa puerta estrella tenemos que ir hasta la parte alta del castillo, y es hasta donde vamos a ir. Aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y aquí tenemos la puerta estrella, vamos a apagar con nuestras estrellas conseguidas. Y allá vamos, ya podemos entrar, perfecto. También tenemos la pantalla del reloj, esta parte la verdad es que está muy chula. Y de hecho tenemos el siguiente combate contra Bowser, el combate final, tras atravesar esta puerta estrella, pero me pide 70 creo, si no recuerdo mal. Ahí está. Y si no tengo 70 estrellas, tenemos las escaleras infinitas, da igual cuánto avance, nunca llegaré al final. Al menos de forma legal. Así que bueno, nos vamos, porque esto es, veis, estoy al principio, no he avanzado a nada. Necesitamos las 70 estrellas, y vamos a seguir consiguiendo unas cuantas. Y ahora para entrar a la pantalla de las alfombras mágicas, tenemos que ir por esta parte de aquí. Damos un salto, y entramos. Allá vamos. Hay que tener varias cosas en cuenta de la alfombra, y es que en cuanto la toque va a avanzar hasta su destino, y no se va a detener. Y la segunda es que si me separo de la alfombra mucho tiempo, puede llegar a desaparecer. Por ejemplo, me bajo en esta parte para conseguir las monedas o esquivar el fuego, y si tardo mucho, veis que parpadea, pues puede llegar a desaparecer, y perdería la alfombra. Así que, teniendo eso en cuenta, pues tenemos que completar el nivel. Uh, casi me caigo, eh. Estaba mirando que tenemos un Lakitu, no se le ve la nube desde aquí, pero me va a molestar con los pinchones, así que venga, voy a ser rápido. Voy a intentar conseguir una estrella que tenemos por esta parte. De hecho, mira, se ve ahí a la izquierda un poco. ¿La veis? Hay que llegar hasta esa parte de ahí. De hecho, hay que tener mucho cuidado, porque en esta parte el mínimo fallo, y nos vamos al vacío. No podemos fallar. Además está este Shigai molesto. Déjame. Oh, tranquilito. Mira, ahí me sigue. ¡No! No te creo. ¡No te creo! Pero yo te echo algo, Shigai. Yo te echo algo. De nuevo por aquí. Espero que no me la líe el Shigai de nuevo. Creo que voy a acabar con él, para evitarme problemas. A ver, ¿dónde está? Mira, es que está loco. Va a su bola, eh. Venga, voy a ser rápido. A ver si le despisto. Creo que no me ha visto ahora. Sí, sí me ha visto. Pero bueno, Shigai, tío. Para allá. Vámonos. Con cuidado. Eso de ahí abajo creo que es una vida. O monedas. ¡Uh! Vale. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Seguimos. Y ahora aquí hay que dar un triple salto. Y ser rápido, porque eso se hunde. Oh, cuidado. Fuego. Vale. Oh, qué bien. Qué bien. Y ahora... ¡Patadita! Me encanta ese ataque. A ver, por ahí no puedo avanzar. Vamos a avanzar por aquí. Cuidadito, eh. Que ya se nos complica la cosa. Vale. Ah, es que tengo una estrella ahí. Y otra en el otro lado. Uy, no. Ah, pero creo que a esa no puedo llegar. Creo que esa se consigue con un cañón. ¿Puede ser? Creo que la que tengo que conseguir por esta parte es de esta forma. Pues lo tenemos hecho, eh. Vamos a por la primera estrella de hoy. Si no la lío, solo tengo que dar un buen salto. Uy, el fuego está puesto a mala leche. ¿Vamos? Sí, señor. La primera estrella. La número 56. Pero a un gran nivel, la verdad. Vamos a por más. Allá vamos. Bien. Ahora voy a intentar... Podríamos intentar hacer la del cañón. Bueno, voy a ver si lo desbloqueo el cañón. Y ya veré cuál consigo. Porque a lo mejor tenemos alguna por el camino. Aquí también tenemos monedas rojas, así que uff. La verdad es que podemos hacer bastantes estrellas. Me bajo para esquivar el fuego. Aunque ahora... Sí, me hubiese quemado yo creo. Uy, 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 casi me caigo. Vale. Ahora tengo la opción de avanzar hacia la derecha o irme hacia el fondo. Voy a ir hacia el fondo primero. Que es donde desbloqueo el cañón. Vale, perfecto. Bombitas. Las ignoramos. Y vamos a ver si desbloqueo el cañoncito. Que era por aquí. Espérate. A ver si explota. Uff, no me ha hecho daño, menos mal. Y ahora tengo que hacer un rebote por esta parte. Tengo que ir haciendo parkour. Ahí está. Vale, bien. Lo tenemos. A la primera no está nada mal, ¿eh? Y aquí está la bombita para desbloquear el cañón. De este nivel. Oye. Ahí está. Que el cañón está en el barco pirata. Es verdad. Buah. Va a ser complicado llegar hasta el barco, ¿eh? Vamos a intentarlo. A ver si con suerte llegamos a la primera. Y para acceder al barco tenía que ir por... Aquí. Por esta parte. Que ahora viene lo difícil. Alfombras mágicas. Así que venga. Allá vamos. Madre mía. Además, ahora más adelante creo que me tenía que cambiar de una alfombra a otra. Y es lo complicado. Vale. Ahí está. Y volvemos. La cosa yo creo que es colocar bien la cámara. Para que no nos moleste demasiado, pues, los saltos. Vale. Esta parte, atentos, ¿eh? Porque ahora la alfombra se va por abajo y yo tengo que ir por aquí. La voy a tocar para que no desaparezca. Y avanza. Muy bien. Y ahora me tengo que ir para la izquierda. Para seguir subiendo. Cuidado con la quitu. Vale, me lo he cargado. Uf. Casi me caigo. Por haberle destruido. Pero bueno. No ha habido problema. Y ahora a ver ese fuego azul. Que no me queme, ¿eh? No me quemes, no me quemes. Uf, uf, uf. Me agacho. Ahí tenemos una vida. No estaría mal pillarla. Pero tampoco es una necesidad, ¿eh? La voy a pillar. Y ahora hay que volver a nuestra alfombra mágica. Antes de que desaparezca. Bueno, buen trabajo. Perfecto. Ahí tenemos el barquito. Hasta ahí tenemos que llegar porque está el cañón. Y además creo que había una estrella. Pero bueno. Ya que he abierto el cañón. Pues conseguiríamos la del cañón primero. Vale, esta parte. Ahí está. Uf. Madre mía. ¿Y ahora? Rápido. Vale. Lo tenemos, ¿eh? Lo hemos conseguido la primera. Sí, señor. Y ahora aquí tengo la estrella del barco. Pero no la voy a conseguir todavía. Porque ya que he abierto el cañón. Vamos al cañón. Y a conseguir la estrella. Que está bastante... Oh, mira. Vale. Tengo que engancharme en el palo. Yo creo que por aquí. Vale, por aquí, ¿eh? Uf. Tengo miedo, tío. De este lanzamiento. Vale. Y esto será la estrella, ¿no? No, 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 no. ¿En serio, tío? No. Al vacío la que me acaba de hacer. Madre mía, tío. Increíble. Aún no me creo lo que nos ha pasado, tío. Después de haber pasado toda esta parte a la primera. A ver si lo repito. Vale. Lo tengo. Uf. Venga. Esta vez no va a ser igual, ¿eh? Cuidado con ese enemigo. De hecho, es que me lo quiero cargar en modo de venganza. Voy a ver si acabo con él. Y además creo que me tiene que haber lanzado un poquito más alto. Me lancé muy abajo. Voy a lanzarme por ahí. Más o menos. Ahí. Perfecto. Y ahora a ver si me cargo a este enemigo. ¡Vamos! Te la voy a devolver, canalla. ¡Hasta luego! Venga ya. Sí, señor. Y aquí tenemos la poderosa estrella. ¡Qué buena! La número 57. Genial. Ahora vamos a ver si conseguimos la del barco. Que tengo que hacer lo mismo, llegar hasta el barco. Pero esta es más fácil, porque no me tengo que disparar con el cañón. Ni nada por el estilo. Así que venga. A por la número 58. Me estoy fijando en esa estrella del fondo. Y la verdad es que... No sé cómo la vamos a tener que conseguir. Yo pensaba que esa era la del cañón. Pero a lo mejor tengo que ir por la parte... Por donde hemos ido para conseguir la primera estrella de este vídeo. Así que no lo sé. Pero tendremos que verlo, ¿eh? Me haré con ella. Así que vamos a ver cómo se hace. Y ahora voy a ver si consigo llegar al barco pirata. Sin problemas. ¡Qué madre mía! Con lo bien que lo hemos hecho en los primeros intentos. Y ahora no tiene que ser diferente, ¿eh? Para pillar la estrella que teníamos ahí. ¡Qué bonita, eh! Va, chequio. Parte difícil. Aquí es donde se puede liar realmente. ¡Vamos! Vale. Y esta parte... ¡Oh! Lo tengo, creo. Perfecto. Sí, señor. Ahora con cuidado. ¡Vamos! Y conseguimos. Déjame, déjame, déjame. La estrellita. La número 58. Buen trabajo. Sí, señor. Me gustaría superar las 60 en este vídeo. Así que venga. Continuamos. Y a por esas 60 estrellas. Ahora tenemos que hacernos con las 8 monedas rojas, que están en esta parte de aquí, donde hemos abierto el cañoncito. Así que venga. Empecemos. La primera, por ahí. ¡Ojo! La bomba. ¡Uh! ¡Qué agresiva! Vale. Primera. Y tenemos que ir haciendo este tipo de saltos para ir extendiendo. Y pillando todas las monedas. ¡Ojo! ¡Uf! ¡Que me quema! Vale. Aquí arriba había otra. ¡Oh! ¡Qué buena! La cuarta. Quinta. Esta te quito. ¡Oh! ¡Vaya golpe! Perfecto. Ahí tengo otra. Dime que llego de este salto. Y me quedan dos que están en esta parte de la derecha. Además, recuerdo que aquí tenía que hacer un salto. Ahí está. Y la última. ¡Qué bien nos ha salido! Vale. Ahora no tenemos que liarla. No sería la primera vez que yendo por allá me caigo al vacío, ¿eh? Vale. Sin problemas. Estrella número cincuenta y nueve. ¡Sí, señor! A una de las sesenta. ¡Buen trabajo, Mario! Vamos a por más. Vamos a intentar conseguir la estrella que estaba donde la primera estrella. En el mismo camino. Que no tengo del todo claro. Esa de ahí, del fondo. No tengo del todo claro si es desde el cañón. O es que hay otro tipo de ruta por esta parte. Así que vamos a probar. Y a ver si nos hacemos con esa estrella. Sería la número sesenta. Así que venga. El Shigae molesto. Hay que ser rápido para que me deje en paz. ¡Ahora! Mirale, ya venía por mí, ¿eh? Vale. Quieto aquí. Es que no veo ningún tipo de plataforma tampoco para avanzar a esa parte. A ver si acercándonos aparece. Porque ya veis que aparecen y desaparecen las cosas. Según la distancia. Así que bueno. ¿Veis? Aparecen ahí los troncos. Y hasta que no me acerco, pues... No se ve. Igual hay alguna plataforma que no hemos visto. Ahora. Vale. Y aquí rápido. Y ahora el fuego. Vale, buenísima. Lo tenemos. En teoría es por... Ah, mira. Es que hay troncos. No los vi la primera vez. Vale, pues tengo que ir por aquí cien por ciento. ¿Fuego? ¡Ojo! ¡Uf, uf, 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 uf! Vale, despacio, despacio. ¡Oh! No puedo ir tan despacio, ¿eh? Si no, no me da tiempo. Madre mía. Me quedaba en un par de saltos, creo. Bueno, ya le he liado. Ah, vale. ¿Puedo hacer este atajo? Vale, lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Hacemos ese pequeño atajo y pillamos la estrella. A ver, no la líes, chiqui. Ahora que como me caiga el vacío... No. No te creo. ¿Pero qué pasa? Ahora ha durado muy poco. ¿O soy yo? Vale. Sí, señor. Ahí está. Estrella número 60. Buenísima. Nos estamos poniendo las botas en esta pantalla. Ya por más que vamos. ¡Hombre! La gran casa en el cielo. Así que tendremos que llegar hasta la cima del nivel. Allá vamos, ¿eh? A ver si hacemos bien todo el recorrido. Tengo que llegar hasta lo más alto para conseguir esta estrella. Así que venga. Mucho cuidado. Ya sabemos todo sobre las alfombras y nos conocemos más o menos todo el nivel. Así que simplemente hay que hacerlo bien. Aquí me bajo y ahora volvemos. Vale. Primera parte completada. Ahora tengo que ir por la derecha para seguir ascendiendo. Así que... ¡Uuuh! Casi la lío ahí. Por suerte no la hemos terminado de liar. ¡Fuera Lakitu! Eso nos viene bien porque ahora en esta parte no me va a molestar ya que solo hay un Lakitu en teoría, ¿no? Espero que solo haya uno y así pues mira me ahorro el que me esté molestando cuando esté ascendiendo por este gran nivel. Y ahora despacito. Vale. No está Lakitu así que buen trabajo. Y aquí lo suyo es hacerlo como lo hicimos antes. Tocar la alfombra para que no desaparezca. Romper este bloque. Y seguimos. Y ahora nos subimos por esta parte de aquí y empieza lo desconocido. Vale. ¡Ojo! ¡Uf! ¡Uf! ¿Ahora qué hago? ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Ese bloque creo que no es una estrella, ¿eh? Yo voy a la cima del nivel que es lo que tenemos que hacer llegar a la cima así que no me separo de esta alfombra ni loco. y ahora vamos a adentrarnos por aquí. Recuerdo que había fuegos aquí dentro. Salían de la chimenea puede ser. mira, de la chimenea ese fuego es peligroso. Me bajo para que no me queme y me vuelvo a subir. Vale, siguiente fase. A ver. Cuidado con esa bola eléctrica. Tengo que encima ir por arriba mientras la alfombra va por abajo. Ahora. Esquivamos. ¡No! ¡Uf! Vale, bien. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ahí está. Y volvemos a entrar. Vale, esta es la parte complicada porque ahora pasamos por donde la chimenea y si me quemo no podré subirme a la alfombra. Así que tengo que bajarme y subirme. ¡Uh! Bien. Lo hemos hecho bien, ¿eh? Y ahora creo que ya estamos llegando al final del nivel. Lo hemos conseguido a la primera impresionante, ¿eh? Ahí está la estrella. ¿Esto qué es? Una vida. Una vida para nosotros. No te caigas. Hay algo más interesante por aquí. No parece. Estrella número 61. Y qué gran trabajo. Qué gran nivel, tío. La verdad es que me gusta. 61 estrellas. Y antes de terminar con este vídeo quiero comprobar si el Toad que había por aquí me daba alguna. ¿Tú me dabas alguna estrella, Toad? Es que me suena que me da alguna estrella. ¿Me das alguna estrella, Toad? Pues sí. Ahí la tenemos. Estrella número 62. Y ahora sí, chicos. Dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Hemos conseguido siete estrellas. Que no está nada mal. Dejad un like al vídeo para apoyar Super Mario 64. Y si no estás suscrito o suscrito al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo. Chau.